¡Hey! Junior y Mántico Esta canción va dedicada a todos los que sufren Por no tener a la persona que ama a su lado I love you No importa donde estés yo te voy a querer Dibujo a tu figura en el amanecer Tus besos con sabor a piel Luego en tu piel me quedo pensando si te vuelvo a ver No importa donde estés yo te voy a querer Nada puede impedirme volverte a ver Hay un amor que vive en mí, que vive en mí Debajo de esta lluvia amor, yo vivo por ti Quiero que tú sepas que tu amor me hace falta Yo voy detrás de ti mil kilómetros no basta Y si no te veo yo siento que muero por ti No importa donde estés yo te seguiré queriendo Por culpa del destino es que sigo sufriendo Por tenerte cerca viajó el mundo entero Mi amor No importa donde estés yo te voy a querer No importa donde estés yo te voy a querer Nada puede impedirme volverte a ver Hay un amor que vive en mí, que vive en mí Debajo de esta lluvia amor Yo vivo por ti Yo vivo por ti Yo no sé dónde estás y miro a las estrellas Buscando tu cirueta en cada una de ellas Y le pido a mi Dios que siempre te proteja Aunque nunca te importa el hombre que ahora dejas Yo no sé dónde estás y miro a las estrellas Buscando tu cirueta en cada una de ellas Y le pido a mi Dios que siempre te proteja Aunque nunca te importa el hombre que ahora dejas Hey nenas, con mucho cariño Un regalo de parte de Junior y Mándico Para todas las chicas latinas Pa' que se enamoren pero de corazón No importa donde estés yo te voy a querer Dibujo tu figura en el amanecer Tus besos con sabor a miel Juego el ángel Me quedo pensando si te vuelvo a ver Cuando ya donde estés yo te voy a querer Para poder impedirme volverte a ver Hay un amor que vive en mí, que vive en mí Debajo de esta lluvia amor Yo vivo por ti Nena, déjate llevar por la armonía Y solo recuerda que el verdadero amor Es capaz de esperar mil años Por un solo beso de la persona amada Y yo esperaré por ti Hasta el último de mis días Porque te amo Junior y Mándico I love you Forever Y yo esperaré por ti Gracias.